Música Este proyecto surgió hace años atrás, como iniciativa de Jorge Labarca, y que juntó e invitó a un grupo de pintores, y que se consolidó más tarde en la Galería de los Ocho. Es una experiencia distinta, porque en el fondo es general que una galería de arte sea autosustentada por los propios pintores. Entonces, experiencias anteriores, por lo menos yo no tenía como antecedente. Y la verdad es que ha funcionado, van más de cinco años. El grupo ha mutado en el tiempo, se han ido algunos, han vuelto otros, y hoy día somos un colectivo de nueve personas, y seguimos siendo la Galería de los Ocho. Música Genial, me encuentro muy generoso además, que te invitan a exponer junto con la gente que está permanente acá, porque no hay muchos espacios tampoco para exponer acá en Concepción. Entonces, tener esta posibilidad realmente es un regalo para mí, o sea, es una oportunidad, pero que no hay que perdérsela. En Concepción hay poca galería, y esta es una de las importantes de Concepción, que reúne a pintores, artistas buenos, y el hecho de que inviten, también excelente, porque también hay galerías que son cerradas y nos invitan mucha gente. Acá vienen muchos artistas, diferentes temas, diferentes técnicas, y no, es súper bueno, porque le da un plus en el cuento de la cultura, y no, es súper bueno, excelente. Es un grupo bastante ecléctico, como tú dices, porque en definitiva, la propuesta plástica cruza transversalmente a grupos de distintas edades, consecuentemente con distintas maneras, y distintas miradas acerca del trabajo personal de cada quien. Eso, más allá de lo ecléctico, enriquece el diálogo, y pone sobre la mesa, actualiza, verdad, la contingencia de cada pintor. Al generar este punto de encuentro, este espacio de encuentro, para conversar y mostrar los trabajos que cada uno está desarrollando, de acuerdo a las particulares experiencias de cada quien. Justo en ese verano del terremoto empecé a hacer una serie de barcos, de barcas en realidad. Entonces eran barcas que están como desmembradas, son partes, son pedazos, pero con el simbolismo de la barca, porque la barca tiene un significado bien especial en muchas religiones. Entonces tomé, de repente tomé ese simbolismo, y empecé como a jugar con estas imágenes, y a representarlas de alguna manera. Mi tema es súper variado, y este cuadro es del tiempo del terremoto, no lo había mostrado al público, y este es un tema más que nada representa el tiempo en que uno despierta, con miedo, te congela eso, y viene el tsunami, ese es más que nada el tema. Estamos súper contentos con el concurso, este va a ser la tercera experiencia del salón de convocatoria, abierta esta vez a todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Fue regional primero, después fue desde acá hacia el sur, y hoy día estamos invitando a todo el país, a los artistas plásticos de todo el país, para que presenten sus propuestas, y en el fondo hagamos más grande este concurso. Fue regional primero, después fue desde acá hacia el sur, y en el fondo hagamos más grande este concurso.